¡Hola a todos gente! ¿Dónde estáis? Soy MrCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal de nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy gente han salido nuevos mapas de creativo para que podáis jugar y farmear un montón de coronas y poder conseguir un número muy grande de coronas, ¿no? Así que el día de hoy vamos a jugarlo por primera vez, vamos a ver qué tal los mapas, a ver cómo están, si hay alguno muy bueno o alguno muy malo para jugar, así que vamos a reaccionar y vamos a darle caña. Dejad por los comentarios gente cuál de estos mapas os gusta más después de ver el vídeo, ¿vale? Y nada, ahora vamos para allá, vamos a jugar. Bueno, como podéis ver gente, en esta ocasión tenemos una cantidad de 1, 2, 3 mapas difíciles que nos dan una corona, ¿vale? Por ganar la partida. Ah, no, tenemos 4, vale, vale, no, tenemos 4 niveles difíciles que nos dan una corona y 2 niveles que nos dan 20 trozos de corona y puede ganar todo el mundo que esté en la partida. Así que bueno, vamos a jugar los primero, los, vamos a jugar primero los normales, ¿vale? Vamos a dejar los buenos para al final, los de una corona, así que vamos a jugar por ejemplo primero este de aquí. Catástrofe, Klim, vamos a darle caña, va. Vale, perfecto, vamos allá gente. Graficados 4, parece como una montaña majaleta, ¿no? Empieza literalmente igual, todo recto, izquierda, ahora derecha. Es como una montaña, literalmente, mola. Vamos a ver esto por aquí, Dios, madre mía, lo esquiva eso de milagro. Aquí podemos saltar y pillar. ¡Hombre, no he pillado el checkpoint! Esto es muy fácil, pero ojo, ¿pero qué es? No sé, si no se mueve nada, en plan, ¿qué pasa? Vale, esto por aquí, perfecto. Pillamos el checkpoint este, de momento el mapa bastante sencillito. Aquí tenemos unas bolas, vamos a esquivar esta, perfecto, ahora full plancha. Este tío va ahí a tope, detrás mía. Esto de aquí se esquiva facilito, incluso podemos ir por aquí, bueno, volando. Volando, volando, esto por aquí. Ay, uy, uy, esa bola, de locos, pues ya estaría. Vale, me lo ha pasado facilísimo, la verdad es que es muy, muy sencillo este mapa. Creo que es de los más fáciles que he jugado de estos mapas, la verdad. Así que bueno, vamos a ver qué tal los siguientes. Vale, gente, seguimos con, seguimos con, aquí está, Sky High Run. Vamos al segundo mapa, vamos al mapa que dan 20 trozos de corona. Y después de este pasamos ya con los difíciles, con los interesantes. Vamos a ver qué tal. Bueno, gente, seguimos con el segundo mapa, vamos a ver qué tal. Tenemos que ir por aquí, esquivando las nubes, tal. Ahora esquivamos esta nube por aquí. Ok, ey, está guapo esto. Hola. Vale, esto por aquí. Esquivamos la bola. Hay que ir por ahí, supongo. Perfecto. Vale, de momento chill. Esto por aquí, esto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahora tenemos que seguir por aquí al lado. Vale, podemos ir por ahí por el, por el tambor ese, pero bueno, no lo he visto. Esto es la meta, pero bro, que es esto, es facilísimo. Bueno, pues nada, según nos ha pasado, gente. Qué corto, Dios mío. Vamos a los difíciles, que son los interesantes y a ver qué pasa. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero, ¿qué, qué, qué? Hay un tío que se lo va a agarrar. Qué guapo, la verdad. Ah, mira, ahí está la meta ya. Menos mal, la verdad. Bueno, ahora sí que sí, pasamos con los mapas difíciles. Primero, Tower of Fall. Vamos allá. Vamos a ver qué tenemos por aquí en el Tower of Fall. La torre de la caída, ¿no? O la caída de la torre. No sé, algo así. No sé, no sé inglés. Ok. Vamos allá, gente. Perdón, se hablo raro y tal, pero es que como estoy comiendo, tío, a la vez que juego. Vale, esto por aquí. Tenemos un martillo por ahí para utilizar e ir más rápido. Me gusta. Hostia, ¿y esto de aquí? Ya ves. Ah, bueno, y el tío se le sale. Ok. Vamos detrás de él. Perfecto. Vale, bien. Avanzamos por aquí. Perfecto. Buen slide. Me gusta. Ahora plancha por aquí. Esto por aquí. Ahora por aquí. Hemos empezado a subir la torre, ¿no? Ahora representa. Estamos subiendo la torre. Subimos subiendo. No te puedo creer. No te puedo creer. Bueno, pues he perdido la partida ahí. ¡Eh, se han caído! Falta uno por caerse, tío. Hay uno delante mía. Dime que el... ¡Se ha caído, se ha caído! Vale, vale. Voy primero. ¿Dónde hay que ir ahora? No sé. ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! Vale, bien. Checkpoint. Bien. Corre. Esto por aquí. Bien. Ahora esto. Hay que ir hacia el lado. Buena. Podemos atajar ahí. Que flipas, ¿eh? Esto por aquí. Vale, bien. Esto ahora. Plancha aquí. Plancha aquí. Hay uno que va ahí bastante pegado. Es muy largo este mapa, ¿eh? Yo creo que no sale muy rentable farmear victorias en este mapa porque es demasiado largo. ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, hay que subir con esto. Mierda, tío. No lo sabía. El otro no sé si lo sabía, pero a lo mejor sí, ¿eh? Si lo sabía el otro, ha ganado el otro. A ver. Ha ganado. Es que, claro, yo no sé qué había que hacer, tío. El otro creo que había jugado más veces porque el otro iba mucho más rápido que yo. Vale. Vamos a jugar la siguiente partida y la ganamos ahora que es el mapa y ya estaría. A ver. Vale, perfecto. Eh, bueno. ¿Por qué somos dos solos? Bueno, pues. Uno contra uno, gente. Vamos allá. Esto por aquí. Voy a intentar pillar el martillo. A ver si me sale. Muy pronto. Bueno, el tío este. De lado. Perfecto. Buenísimo. Vale, bien. Abrimos esto. Esta no se abre. Esta tampoco. Bueno, son las dos esquinas. Perfecto. Y ahora salto plancha por aquí. No me impulse igual que antes. Creo que lo he hecho demasiado pronto. Vale. Saltamos por aquí. Esto así. Se puede hacer bastantes atajos en este mapa realmente. Hay cositas que se pueden hacer para atajar. Esto por aquí. Ahora. Hay que ir al martillo. El tío va por todavía por la rampa esa. Pobrecito. Mierda. Aquí, por ejemplo, se puede ir directamente. Yo creo que aquí. Ah, efectivamente. Lo malo es que no pillo el checkpoint. Soy imbécil. Como me caiga y me muera, tío. Pues, eh. Pues, me jodo y ya está. Esto por aquí. Perfecto. Ahora de aquí saltamos aquí. De aquí ahora saltamos aquí. Bien. Ahora de aquí. No me acuerdo qué era, la verdad. Ah, vale. Aquí ya era directamente aquí. Vale. Aquí. Aquí. Y. Y listo. Y recta final. No quedaba nada del mapa antes, tío. Que solo quedaba eso y ya está. Qué putada, la verdad. Sí, está bien el mapa, la verdad. Es divertido. Parece bastante largo para farmear coronas. No parece muy farmeable. Para ganar partidas y asegurar partidas, sí. Porque no parece muy difícil tampoco. Pero, pero bueno. Vamos al siguiente, va. Vamos a ver qué nos encontramos. El siguiente mapa, gente. Solo full tilt rage. Mirad esto, tío. Eso es súper corto el mapa. Es un camino de tambores con rodillos. O sea, realmente este mapa tiene pinta de que si se aprende a jugar. Pero puedes pasar en 20 segundos o 25 segundos. Vamos a darle. Este mapa tiene buena pinta, ¿eh? Este mapa tiene buena pinta. Madre mía, ¿qué es esto? Hostia, es que encima con el body lock es... Pero... Ah, vale, que esto va... ¡Ah! Pero, pero, ¿qué? ¿Qué fumada es esta, tú? Este mapa es una fumada. ¡Qué flipas! Vale. O sea, hay que jugar con la plancha. Entiendo. Hay que jugar con la plancha para hacer el... ¡Mierda! Para hacer el salto como más rápido, ¿sabes? Ahí, primero. Levanta, por favor. Por favor, levanta, please. Levanta. Ahí está. A ver. Esto por aquí. Bien. Vale. Es una locura este mapa. Este mapa es una fumada. Molaría pasarse este mapa sin morir, ¿eh? Ni una vez, la verdad. ¡Pierda! ¡Uh! ¡Uh, me he salvado! Es una locura este mapa, tú. Esto es la comba, gente. Hay que saltar la comba aquí. Buenísima. ¡Ay, me da el palo, tío! Pero, pero, ¿cuántos hay? Hay muchísimos. Y la gente porque agarra son imbéciles. Pero no veis que da igual que agarréis o no. ¡Sipo! Esto por aquí. Bien. Bien. Buena. Venga, va. Se puede. Bien. Vamos. Bien. Vamos. Buena. Vamos. Me muero. ¡No! La he liado en el último. Faltaba solo ese. Espérate. A ver. Un segundo. O sea, el truco lo tengo. 100%, ¿eh? Además. ¿Por quién? Dios. No sé ni cómo estoy vivo ahora mismo. A ver. A ver. Espérate. Un segundo. Es que hacedme caso que... O sea, es... Hacedme caso. Lo tengo ya pillado el truco. Lo tengo, lo tengo. Vale. Esto así. Bien. Vale. Bien. Uf. Vale. Buena. Espérate. Hacedme caso que lo tengo el truco, ¿eh? Mira, 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 mira. 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 Mira, 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 mira. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Su puta madre! A ver. Vamos a pasárnoslo ya, gente. Que... O sea, hacer la broma un poquito. A ver, hacer la broma un poquito está bien. En plan, es divertido, tal. Pero ya está, sabe rollo. Ya es suficiente, en plan, no... No me hace gracia, sabe. Pero, ¿por qué he rebotado tan bad? ¿Y cómo he sobrevivido ahí? Vale, a ver, eh... La broma ya está, ya está rollo. Se acabó, se acabó la broma. Se acabó, se acabó. Ya está, ya me lo paso 100%. En esta me lo paso 100%. Si no... ¡Porque me ha chocado el jodrilo, hijoputa! ¡Dios, el bodyblock! ¡Qué asco! ¡Qué mal timing, tío! ¡Qué mal timing, tío! ¡Qué mal timing, tío! ¡Me cago en todo! ¡Qué mal timing, coño! Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo, gente. 100%. Tengo el timing, tengo el timing. ¡Quita el medio, imbécil! Bien, ya está muerto. Perfecto. Tengo el timing, tengo el timing, chat. Tengo el timing. Lo he dicho, lo he dicho. Ya está, ya está. O sea, lo importante es el timing aquí en este mapa. O sea, y si lo tienes el timing, ganas. Ya está. O sea, tengo el timing. Es que lo he dicho, mira. Es que lo tengo. Ya está. Ya está, ya está. O sea... ¿Qué acaba de pasar ahí al final? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por qué el bodyblock de mierda es horrible? Es asqueroso este mapa por el puto bodyblock. Vale, a ver, chat. Se puede. Si vosotros confiáis, se puede. Se puede, se puede. O sea, rollo, tenéis que confiar simplemente y ya está. Es que la clave es confiar siempre. Siempre, siempre es confiar la clave. Siempre es confiar, siempre, siempre, siempre. Siempre. Se confía, se confía, se confía, se confía, se confía. Ah, que aquí tengo que... ¿Qué me estás contando? Pero qué fumada de mapas es esto, tío Hay que caer... Pero hay que caer en el rodillo ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? Que se ha fumado... Que se ha fumado Sancho West, tío Lo del final... Sobra, sinceramente Lo del final es de ser un cabronazo, tío Lo del final es de ser un cabrón, ¿eh? Sinceramente Vale Vale, volvemos al final Volvemos, volvemos ¡Sí! ¡Vamos! Dios mío, después de media hora de mapa A ver, este mapa realmente... Si le pillas el truco es muy fácil O sea, la primera vez que lo juegas, obviamente Pues eso es difícil Pero esto es como todo Con práctica se mejora todo Siempre Así que, nada, vamos al siguiente Me he mareado y tú jugando este mapa, sinceramente Piso resbaloso, vamos allá Empezamos, gente Vamos por la derecha, ¿ok? ¡Uy! ¿Este mapa qué es? Pero, pero, si se puede llegar Yo creo que aquí se puede hacer algo Vaya a la izquierda Voy a probarlo Antes de nada Voy a probarlo Aquí no se puede hacer Algo rollo Nah, imposible Ni de coña A lo mejor he perdido ya, ¿eh? En plan... Fácilmente, además ¿Dónde están los otros? Bueno, vamos allá A ver si remontamos Dudo que remontemos Pero bueno A lo mejor sí, ¿eh? No sé Depende Si son... No sé de que en bueno No remonto ni de coña Pero si hay... Son malos Vale, esto por aquí Bien Este tío no sé qué está haciendo aquí Sinceramente Eh... ¿Qué? Es que parece como que puedes saltarte el mapa, ¿no? Y de ahí no se puede llegar a la meta saltando O sea, espérate Un segundo Madre mía El checkpoint Su puta madre Queda el medio, hombre Esto por aquí Vale, bien Es como que por cualquier sitio del mapa puedes saltártelo, tío Vale Esto por aquí Esto por aquí Saltamos ¿No puedo llegar a la meta desde aquí? ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo? No, no se puede llegar, tío Pero es que parece que sí, ¿eh? Oye, el checkpoint súper lejos Está hasta la boya, tío De probar cosas Esto me pasa por probar cosas, la verdad Pero es que, bro Parece que sí que... De que sí que puedas llegar, ¿sabes? Pero no, no, no Yo creo que habrá alguna forma, ¿eh? Alguien con el 360 o haciendo alguna cosa 100% 100% se puede, amor O por ahí también se puede ir A lo mejor si pillas bien el Bowser ese, ¿sabes? ¡Me cago en todo! ¡Dios, odio este mapa! ¡Qué putísimo asco! O sea, lo que más sonido de este mapa Es que el checkpoint esté a 30 segundos de distancia Donde mueres, tío ¡Qué pereza! ¡Dios mío! Es como un mapa súper grande Que no tiene sentido que sea grande, tío No sé cómo no ha llegado alguien al final ya, tío La verdad Está ahí al final, tío Hay uno en la recta final Pero no gana Se estará cayendo todo el rato No sé por qué Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Hemos llegado más lejos Tío, el checkpoint donde está No hay checkpoint En plan no existen Son los padres el checkpoint, ¿no? ¿Qué pasa? Yo no veo a nadie delante mía O sea, no sé No sé dónde está la gente, la verdad El mapa infinito Si vuelo ahora mismo Aparezco en Pekín O sea Aparezco en la otra punta del mapa Tío, ¿por qué no ha llegado nadie a la meta todavía? Soy imbécil Soy imbécil Soy imbécil Yo soy imbécil Yo soy Yo estoy Ah, no, coño Estoy aquí He pillado un checkpoint en la misma Hostia, ¿estoy ciego o algo? Puede ser A lo mejor estoy ciego No sé Esto por aquí Era esto Ahora sí, ¿no? Gracias Vale Oye, tío Puedo llegar a la meta algún día Está todo el mundo ahí, tío Pero ¿por qué no han llegado todavía nadie al final? ¿Qué pasa? ¿El final es dificilísimo o qué pasa? No, van a llegar No, están ahí en la recta final Justo cuando voy a llegar yo, no No, no, no llegues Joder, qué mala suerte, tío ¿En serio? Paso de jugar esta mierda de mapa, tío Otra vez, para que me pase esto Paso O sea, paso, tío Paso de jugar esta mierda de mapa Porque básicamente Si juego otra vez Sé que voy a ganar facilísimo Y me da mucha pereza jugar otra vez, sinceramente O sea, vaya puta basura de mapa O sea, es una mierda Es demasiado largo y triste Fuera, paso, paso Siguiente Vamos allá Full speed sliding Bueno, vamos a ver el último mapa A ver qué tal Vamos a ver si está guay o qué Esto yo creo que podemos saltarlo por arriba Efectivamente Esto por aquí Oye, está guapo, ¿no? Mala suerte Que penséis todo lo que hay que hacer Ah, vale, ya está Perfecto Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Oye, está guapísimo esto, ¿no? Ay, no me he dado cuenta de eso Del ventilador Mola La verdad es que al principio está guapo Ah, vale Creo que simplemente hay que saltar No hay que hacer plancha ni nada Claro, es que sí Madre mía Tú, vaya fumada, ¿no? ¿Qué es esto? Claro, es que creo que sí Hago plancha Pero me cago en la puta Qué asco Gracias Esto por aquí Perfecto Llegamos Ahora esto Vamos así Caminando Ahí está Ahí está la meta Ah, pues ya está Y no me ha gustado Guapo, la verdad O sea, no sé Es como muy random, ¿no? No sé No sé Es raro, la verdad O sea, no sé cómo No sé cómo describirlo Sinceramente Es algo raro La verdad es que no Me han transmitido mucha confianza Los mapas de esta semana La verdad No sé O sea, me han gustado más Los de las anteriores semanas Sinceramente No sé No sé qué opinaréis vosotros, gente Ponedmelo por los comentarios Pero Ya hemos jugado a todos Sí, efectivamente Bueno, ponedos por los comentarios Qué os parecen los mapas En plan A ver, entretenidos están Pero Sin más, ¿no? Tampoco, no sé En fin Nos vemos, gente Que vaya muy bien Adiós Chao, chao Chau